¿Cuáles son los puntos que más nos preocupan? Nos preocupa la confusión de los consejeros de creerse diputados. Este Consejo General ha extralimitado sus funciones, están legislando, están haciendo funciones que no deberían hacer ellos, están creando cortinas de humo con respecto a la paridad de género. Cuando los partidos postulamos en el proceso anterior, del 2016-2017, todos y cada uno cumplimos con la paridad de género. Nosotros estamos de acuerdo con ello. El Congreso de la Unión, la legislatura estatal, ha legislado en la materia. No ese es el tema. El tema que más nos preocupa es ese, que tenemos consejeros confundidos en sus funciones, que se han extralimitado y han sobre-regulado el código electoral. La Cámara de Diputados les dio 30 días para poder crear un reglamento en cuanto a la reelección. Ese era el tema. Metieron cosas que no deberían haber metido. Nosotros, en unanimidad, los representantes, solicitamos que temas pendientes por pronunciar de la Sala Superior se quedaran fuera de, y en tanto no se pronunciara en la Sala Superior, no se regulara cualquier tipo de tema que estuviera en contra de, entre cosas sustanciales, que el propio legislativo había regulado. Es lo que más nos preocupa como partidos. Es lo que más nos preocupa y lo que más reclamamos de este Consejo General. Nos tiene en un momento de incertidumbre a todos los compañeros que fueron electos por votos, a todos los compañeros ediles, a todos los compañeros que van a ser regidores. Ellos hicieron un reglamento en el cual todos los partidos pedimos que se esperara el momento adecuado para poder asignar las regidorías. Ellos tenían prisa por asignar. Fueron revocados en primera instancia por el tribunal. No sabemos si la Sala Superior vaya a revocar. Ese es el tema. El tema es, ellos reglamentan, se habían entregado en más de 126 municipios constancias de asignación de regidorías. Fueron revocadas esas constancias. Todos los compañeros de cada uno de los partidos que van a ser regidores tienen la misma pregunta, tienen la misma incertidumbre. A estas fechas no sabemos quiénes van a ser regidores. No sabemos si el propio Consejo quiera modificar las listas. La autodeterminación de los partidos les está valiendo para dos. La realidad, ese es el punto fundamental, la falta de certidumbre por la sobrelimitación en sus funciones. La otra forma de la sobrelimitación en sus funciones. La otra forma de la sobrelimitación en sus funciones. Gracias.